Bueno, hoy vamos a continuar con la clase que empezamos el martes pasado y vamos a hablar un poco de la suplementación en sí y algunos otros detalles de lugares donde se presentan algunas deficiencias en la Argentina. Bueno, vamos a hablar entonces de suministros de minerales, que hay varias formas de hacerlo. Una forma son por los métodos indirectos, puede ser por ejemplo la fertilización con fósforo, esto es algo que hay bastante información en corrientes, el INTA Mercedes ha hecho varios trabajos de este tema, la fertilización de campo natural por ejemplo con fósforo dura varios años el efecto residual y se logra aumentar el contenido de fósforo de los pastos que crecen en esos potreros fertilizados. El encalado es una técnica que se usa para levantar el pH del suelo y hay varios minerales que se hacen más disponibles, entre ellos el fósforo nuevamente, con pH yendo un poco hacia la neutralidad se hacen más disponibles, el fósforo en suelo muy ácidos, es poco disponible, así que, y también cuando hay mucho aluminio en suelo, ese mismo aluminio con el pH ácido lo hacen menos disponible para las plantas. Siempre acuérdense que esto es indirecto y lo estamos haciendo para modificar algo en la planta y a su vez, en segundo término, en el animal. Algunos de estos minerales como el fósforo, al suplementarlo también es interesante saber de que aumenta la productividad, es decir, la producción de materia seca por hectárea a año también aumenta porque la planta está mejor nutrida, recuerden que el fósforo es muy importante para el crecimiento de las plantas. Después tenemos muchos métodos directos, vamos a ir viendo de a uno. En algunos lugares, especialmente en el semiárido, o en las zonas áridas donde no hay aguadas naturales, naturales, y el agua puede ser controlada por nosotros, es un sistema que requiere de un tanque de dilución de los minerales que nosotros querramos, en el agua de bebida y de ahí distribuirlo a los bebederos. En nuestra zona es poco usado o no usado, pero algunos parecen que tienen una ganadería importante en las zonas áridas lo hacen uso. Está aprobado, funciona. Hay que tener más distintas dosis de acuerdo al agua que consume, por ejemplo, en verano se baja un poco la dosis de los minerales en dilución porque el ganado consume más agua, y a la inversa en invierno. Pero bueno, es conveniente que sepan que existe. Después están unos bloques que son multiminerales en general y que están endurecidos por un poco de cemento o algún aglutinante por el estilo. Generalmente no es la primera elección en la mayoría de las veces porque muchas veces al animal le cuesta comer la cantidad suficiente o la cantidad que necesita de suplemento porque son un poco duros y lo tienen que lamer. Esa es la única forma en que lo consumen. Excepto los bloques que vienen con melaza, que vienen también ya con nitrógeno y minerales, esos sí son más consumidos y se usan generalmente en la época seca o en la época en que los patos están secos, en este caso sería invierno para nosotros. Existen esos bloques que se llaman multinutricionales porque tienen también en su composición nitrógeno no proteico, urea, y también se puede controlar la dureza del bloque mediante más o menos cemento que se agrega. Hay muchas bibliografías en internet si están interesados, incluso hay manuales, sobre todo en los países centroamericanos, de cómo confeccionar caseramente estos bloques. Lo que nosotros más usamos en la zona, en el país y acá específicamente en el NEA, sobre todo lo que es corriente, norte de Entre Ríos, emisiones, algo en Chaco Formosa, les voy a explicar por qué, son las mezclas minerales que son basadas en un vehículo de cloruro de sodio o sal común, que puede ser una sal gruesa o sal entrefina, tipo parrillera, digamos, donde ahí van los componentes que aportan los distintos minerales. De esta mezcla de minerales, vamos a ver algún ejemplo ahora, en un ratito. Tienen que ser suministradas al libitum, es decir que el comedero tiene que estar siempre con estas mezclas minerales presentes, generalmente a nivel de los establecimientos se cargan los comederos una vez por semana o cada dos semanas, dependiendo si tienen techo o no, porque cuando llueve, al no tener techo se puede malograr y después queda un bloque duro que hay que tirar y reponer la mezcla. Pero en general, cada semana o cada dos semanas, dependiendo de la capacidad que hay que poner, digamos, en distintos potreros, se hace el llenado de estas bateas. En general, el ganado adulto consume entre 60 a 80 gramos por día y eso sirve de base para hacer un cálculo de cuánto tenemos que poner de acuerdo a la frecuencia que estemos reponiendo la mezcla mineral. Es de una mezcla suelta, de fácil consumo y se diferencian de los bloques que se puede lograr consumos altos de los minerales que necesitan los animales, especialmente el bovino, estamos hablando acá. Y también en otros lugares, acá no son muy populares, bolos ruminales que vienen con microelementos, son bolos de alta densidad, generalmente son de una matriz cerámica, donde tienen, por ejemplo, cobre, selenio, zinc, a veces yodo, distintos microelementos que, bueno, hay que suministrar con un lanzabolo, es más trabajoso, pero tienen la garantía de que permanecen unos meses liberando lentamente estos microelementos y se puede hacer eso porque los requerimientos diarios son bajos y tienen una liberación controlada de cierta cantidad de miligramos por día. Esto también existe, no tanto acá en la Argentina. También están los inyectables que vamos a hacer algunas consideraciones, hay minerales que sí se pueden dar inyectables y otros que es descomplejado. Después están, por supuesto, el agregado de la dieta. Si nosotros tenemos animales que están confinados, de la especie que sea, y dependen del consumo de su dieta, de lo que nosotros le suministramos, ya van agregados a esa dieta las llamadas premezclas o núcleos que son ni más ni menos que una mezcla de minerales, a veces tienen una mezcla de minerales y vitaminas, a veces, por ejemplo, para el cerdo y la ave incluso puede tener algunos aminoácidos esenciales, dependiendo del tipo de producción, pero en general, cuando nosotros tenemos control sobre la dieta, lo mejor es ya agregarle, por ejemplo, a una mezcla de concentrados que estemos dando y ya de esa forma nos aseguramos de que el animal consuma una dieta completa. No es el caso para los animales en pastoreo donde tenemos que recurrir a otras alternativas, por ejemplo, la mezcla minerales, porque la mayor parte de la dieta está constituida por el pasto que están consumiendo y esto es un suplemento, fíjense que un animal puede comer una vaca, por ejemplo, 8 o 10 kilos de materia seca por día y esta mezcla mineral es consumida en 60, 80 gramos por día, es decir, es nada más que un, es como cuando nosotros salamos la comida prácticamente. Hay distintos compuestos, yo el otro día les mencioné ya esto, que hay compuestos inorgánicos, son los más frecuentes, los portadores de los minerales, disculpen, el aire acondicionado ya, estamos desacostumbrados. Bueno, y estos compuestos orgánicos también contienen los minerales quelatados, generalmente se los llama así, son iones metálicos complejados con aminoácidos, con péptidos o con polisacarios, con distintos compuestos orgánicos, por eso en realidad los minerales son todos inorgánicos, pero hablamos de compuestos orgánicos porque están complejados con estos aminoácidos, péptidos o polisacarios. Esto tiene la característica de una alta biodisponibilidad, que ya habíamos definido el otro día, tiene buena solubilidad y estabilidad, son caracteres muy deseables para este tipo de portador de minerales. El problema es que generalmente son más caros que las fuentes inorgánicas y ya les había mencionado también de que esto es relevante o importante en no rumiantes, en rumiantes tiene menos importancia si la fuente es inorgánica u orgánica porque en el rumen se produce una buena solubilidad, hay menos diferencias, pero sí en especies no rumiantes. Bueno, ustedes van a ver algunas tablas, no es mi intención que ustedes les aturen, sino que miren que, por ejemplo, si queremos suministrar calcio, esta es la mecánica con que se va a usar ahora en el práctico también, acá están todas las fuentes, acá, por ejemplo, tenemos calcio carbonato, acá está la fórmula, la concentración de ese mineral que en cuestión 38% de calcio, después tenemos la biodisponibilidad relativa, que en este caso es 100, porque justamente es el de referencia, y la disponibilidad del mineral en sí es la multiplicación de la concentración por la biodisponibilidad relativa, y en este caso no cambia porque es el 100%, el multiplicador en realidad es 1. Fíjense acá en harina de hueso, por ejemplo, en este tipo de harina de hueso, hay 24% de calcio, como la biodisponibilidad relativa es 110, acuérdense que yo les decía que puede estar por arriba o por debajo de 100, el multiplicador es 1,1, y entonces de 24% me pasa a una cantidad efectiva de 26,4. Y así ustedes pueden ir revisando todas estas fuentes, ¿sí? Para acá, el choco alto, pobre, en fin, y ver qué contenido mineral tiene por un lado la biodisponibilidad expresada en números, hay veces que otras tablas están expresadas simplemente en baja, media, alta, acá tiene el número, hay muchas fuentes minerales que no están hechas o no están disponibles o valga la redundancia el número para la biodisponibilidad y bueno, con esto es una buena guía para elegir que conjugando por supuesto con el precio qué es lo que se pone en la mezcla después, lo que hacen los fabricantes por lo menos teóricamente los fabricantes de mezclas minerales ya listas. Lo que continúa es simplemente mírenlo yo lo dejo para que se lo pausen después del video y lo miren bien entonces tienen una por lo menos una idea de los tipos de fuentes minerales que hay para cada caso. La otra forma en que van a encontrar la composición de minerales van a ser por ejemplo tomemos de vuelta el carbonato de calcio ahí tienen el porcentaje de calcio y va a haber trazas o depende del tipo de sal o de lo que fuera de otros minerales que a veces nosotros necesitamos saberlo porque pueden constituirse en una fuente importante para ese mineral también por ejemplo el olfato de calcio tiene calcio pero también tiene fósforo y tiene sodio y después tiene también varios microelementos entonces este es otro tipo de presentar la información de las distintas fuentes de minerales también le llaman portador mineral que es indistinto significa lo mismo acá abajo tienen para que no se confundan la misma explicación que yo ya le había dado el otro día que una parte por millón es igual a una miligramos por kilogramo esto lo tiene ahí y no está de más que quede ahí bueno cuáles son por ejemplo tomemos el bovino de pastoreo como un ejemplo para ver qué características buscamos en un buen suplemento ahí tienes por ejemplo un mínimo de 6% de fósforo y en general hoy se está usando hasta 9 incluso 10% de fósforo en la mezcla pero tiene que tener por lo menos un mínimo de 6% hay algunos proveedores que no no lo voy a nombrar no viene al caso que por ejemplo venden una mezcla mineral para el litoral y resulta que tiene 5% de fósforo recuérdense recuerden siempre que insistimos con el fósforo por varios motivos yo le voy a dar un par uno es que es deficiente en la zona que se va a recomendar y en segundo lugar suele ser el mineral más caro nosotros no tenemos en la Argentina minas de fosfato como tienen otros países por ejemplo hay fosfato que están importados de Sudáfrica del Perú etcétera nosotros lo que tenemos como fuente de fósforo es la harina de hueso calcinada ahora también le van a le van a explicar un ejemplo con eso calcinada quiere decir que no tenga no tiene que tener materia orgánica porque la harina de hueso común la que se usaba antes de la prohibición por el tema de la vaca loca era simplemente del hueso seco molido pero ahora se exige que sea calcinada y que no tenga materia orgánica eso se logra metiéndole una mufla y al sacar de la mufla tiene que tener el mismo peso con que entró quiere decir que si se pierde peso era materia orgánica la relación calcio-fósforo también hay que cuidarla en la mayoría de los casos se busca una relación dos a uno sin embargo este es un punto de un poco de discrepancia porque el relacionamiento es el siguiente en la mayoría de los casos en condiciones de pastoreo el calcio está adecuado y el fósforo es el que está disminuido entonces hay muchos autores que recomiendan una relación calcio-fósforo por ejemplo de uno a uno que no es necesario el dos a uno porque si bien la fuente tiene dos a uno no hay problema pero no forzarnos a que sea dos a uno si estamos usando por ejemplo un ácido fósforo que tiene fósforo simplemente o algún fósforo monocalcico o discalcio que no tiene fósforo es que no tiene calcio perdón es decir que eso tiene un arterisco en la mayoría de las especies inclusive el bovino dos a uno es la relación óptima pero como no nos falta calcio sino fósforo podemos permitirnos una relación un poco menor también ¿podría repetir si dijo si hay diferencia entre biodisponibilidad y disponibilidad relativa que es como se mostró en la tabla que usted mostró anteriormente ah tienen de ir de vuelta a la tabla bueno yo le había dado el ejemplo con el calcio el ingrediente que proporciona calcio en este caso elegimos el carbonato de calcio acá tienen la fórmula la concentración de calcio en el carbonato de calcio es 38% la biodisponibilidad relativa es 100 porque es el testigo digamos es el de referencia se usa como referencia el carbonato de calcio entonces se le asigna arbitrariamente un valor de 100 puede haber otros portadores de calcio que tengan más disponibilidad o menor disponibilidad entonces para nosotros tener una idea de cuánto realmente le estamos aportando deberíamos multiplicar la concentración del mineral por su biodisponibilidad en este caso no cambia porque al ser 100% el multiplicador acá es 1 100 o 1 es lo mismo en este caso el 100% quiere decir que los 38 por ciento que están acá son los mismos 38 que vamos a suministrar pero también le mencioné en harina de hueso común por ejemplo supongamos que tiene 24 como dice acá por ciento de calcio es harina de hueso pero la disponibilidad es mayor que el carbonato es de 110 quiere decir que estamos multiplicando 24 por 1.1 y eso me da 26,4 de la disponibilidad real la cantidad real de minerales que el animal va a aprovechar fíjense que hay disponibilidades mucho mayores y también menores fíjense acá en este ejemplo del óxido de cobalto es solamente el 20% lo que lo que el animal va a aprovechar perdón no lo que el animal va a aprovechar sino la la biodisponibilidad entonces 73 por el 20% le da 14,6 es decir pasamos de 73 a 14,6 es decir mucho menos de lo que pensamos si no hacemos esa corrección yo decía que este tipo de información es la que hay que mirar cuando uno está fabricando por lo menos o haciendo alguna mezcla para no errarle con con esa mezcla no sé si quedó claro ahí si al menos empezaron a decir que si bueno entonces repetimos brevemente las características de un buen suplemento para un bovino en pastoreo tiene que tener un mínimo este es un suplemento para administración ad libitum es una mezcla mineral para administrar ad libitum un mínimo de 6% de fósforo una relación calcio-fósforo que la mayoría la vez es 2-1 pero se permite una relación menor por ejemplo 1-1 no hay problema porque el calcio normalmente en nuestras condiciones al menos no es el que está abajo sino es solamente el fósforo en este ejemplo también ya que el mayor gasto que se hace en la suplementación por ejemplo con el fósforo que va en una en un soporte que es el sal común como le había dicho aprovechar y proporcionar si no hay información veraz de la zona es como comprar un seguro y yo le puedo dar el 50% por ejemplo de los requerimientos de microelementos si estoy en una zona de deficiencia comprobada le doy directamente el 100% del requerimiento supóngase que sea pobre le doy el 100% del requerimiento de pobre en esa misma mezcla no me encarece mucho porque el volumen que yo le agrego es muy poquito y aprovecho ya ese portador y que el animal va a consumir esa mezcla para que también consuma microelementos acuérdense que en este caso que yo le estoy hablando de una mezcla mineral para suplementar al libido vehiculizada con cloruro de sodio con sal común también van a estar administrando sodio eso también lo van a ver ahora en práctica acá está lo que recién veíamos que las fuentes sean biodisponibles para los elementos en cuestión y que no sean tóxicas esto que no sean tóxicas les puede sonar un poco extraño pero viene de tiempo atrás se usaba por ejemplo como fuente de fósforo la roca la roca fosfatada la roca fosfatada lo que ocurría la molían y eso era una fuente importante de fósforo pero el tema era que tenía flúor y ya vimos que el flúor es un mineral tóxico entonces los animales se enfermaban de o tenía una intoxicación crónica con flúor entonces van a ver ahora en las tablas cuando miren van a ver roca fosfatada desfluorinada o fosfato desfluorinado es decir hay un tratamiento industrial que se le hace a esa roca fosfatada para retirarle el flúor entonces se vuelve no tóxico y se puede usar tiene que ser palatable porque hay de tamaño partícula uniforme para que no precipite pero palatable es muy importante porque en la mayoría de los minerales el animal no elige por el mineral sino por la palatabilidad los únicos casos que se ha verificado que el animal lo busca activamente es cuando necesita sodio y en menor medida cuando necesita fósforo son los dos casos en que el animal es como que conscientemente está buscando esa fuente en la mayoría en todos los otros minerales no está probado de ninguna manera de que el animal busque el mineral que le falta eso es una especie de leyenda que en algunos hace 50 60 años se instaló de le damos todos los minerales que el animal elija no es así no es como en las pruebas de palatabilidad que le explicaron con los cerdos esto es la mezcla tiene que ser palatable independientemente de que el animal por ejemplo a lo mejor está necesitando cobre pero no está buscando el cobre que está en la mezcla está buscando el sodio y en menor medida el fósforo entonces el hecho de que ustedes le den una mezcla mineral y que no la consuma el animal no significa de que no tenga algún problema de déficit de mineral en su dieta de ninguna manera no es indicador de eso ahora yo tengo una deficiencia de fósforo y de sodio y le doy una mezcla que justamente tiene sal es decir sodio y una fuente de fósforo y en el animal no la consume está habiendo algún problema pero esos son los únicos casos en que realmente tiene relación la palatabilidad con la competición así que hay que buscarle la vuelta si hay que mezclar con alguna harina de algún cereal si hay que poner melaza lo que fuera para estimular el consumo si sabemos que debe consumir cierta cantidad de un mineral en cuestión también debería ser económico pero bueno y bonito son y barato son difíciles de conseguir todos juntos pero por lo menos tiene que estar formulada para la especie en cuestión y para la región y tiene que tener un control de calidad no es cuestión de que se compre cualquier cosa porque está barato y resulta que no tiene los minerales en la proporción que nosotros estamos buscando también se ha visto hoy menos que antes pero por ahí aparece algún vendedor que vende una mezcla mineral para todas las especies y eso es imposible porque tienen distintos requerimientos y tampoco la mezcla mineral que podemos usar por ejemplo en el centro del Chaco o en el oeste del Chaco probablemente no sea la que recomienden para corrientes y cada región tiene algunas recomendaciones más particulares eso en la medida en que se conoce más qué deficiencias hay se puede ajustar cuando no se conoce yo le había dicho que bueno por lo menos los microelementos los agreguemos fíjense que si nosotros queremos hacer el nombre simplemente la clase pasada decíamos que si hay problemas de magnesio hay que darle 50 gramos de óxido de magnesio es una cantidad eso normalmente el óxido de magnesio no está en la mezcla mineral de estas características se usa específicamente cuando hay o sospechamos que va a haber problemas con el magnesio así que no es una recomendación para que siempre sea así hay que adaptarla a la zona también el consumo de mezcla mineral yo le había dado una pauta general de un animal en crecimiento 30 gramos una vaca adulta 60, 80 hasta 100 gramos pero varía mucho con el tipo de suelo y los forrajes también que están creciendo sobre ella hay forrajes por ejemplo que acumulan sodio otros que no eso influye sobre el consumo disponibilidad de otros suplementos también puede ocurrir que estén haciendo una suplementación energético-proteica y haya un menor consumo de la mezcla mineral de los requerimientos del individuo de una vaca por ejemplo que está lactando va a requerir mucho más fósforo de una vaca que está seca y vacía esto es muy importante la salinidad del agua de bebida toda vez que ustedes tengan agua extraída de pozos de agua subterránea conviene que hagan un análisis de esa agua primero para ver su aptitud y en segundo lugar si es un agua que tiene alta salinidad es muy probable que no le consuman una mezcla mineral formulada como portador el cloruro de sodio o la sal común porque ya la sal está en abundancia en el agua y el animal regula el sodio lo hace muy bien regula muy bien cuando le falta busca y cuando le sobra deja de consumir por eso se usa también el sodio como un regulador de consumo del suplemento la par la teoría de la mezcla ya hablamos tiene que estar también siempre el suplemento fresco lleno de materia fecal disoteado o mojado y apremasado la forma física del suplemento habíamos dicho de que la forma suelta es mucho mejor que la de bloques y ojo que no depende de la deficiencia eso ya lo describimos recién con las excepciones del sodio y del pópulo por ejemplo hagamos un ejemplo con el con el cobre para cambiar de elemento supongamos que queremos dar una mezcla una mezcla que contenga cobre arrancamos el requerimiento son 10 partes por millones en la dieta esto también van a dar ahora en práctica yo lo voy a dar muy rápido acá se hace un supuesto de un consumo estimado en este caso seguramente son todos animales adultos y vacas seguramente 10 kilos de materia seca y estimamos un consumo de mezcla de 50 gramos esto es para para que vean cómo es la mecánica ahora lo van a hacer más tarde y el porcentaje de la mezcla para cubrir el 50% de los requerimientos es el 0,1% en la mezcla de cobre en la mezcla y si yo quiero cubrir el 100% de los requerimientos el 0,2% en la mezcla de cobre entonces si yo elijo el sulfato de cobre hago la corrección por el contenido de cobre del sulfato y me da que tengo que darle 0,8% de sulfato de cobre en esta mezcla acá está como elemento y acá está como la sal como el sulfato de cobre a agregarle a la mezcla son cálculos nada que le agarre la mano es muy sencillo están ordenados acá los requerimientos en parte por millón de paso ya ven el orden de requerimientos para bovinos para carne de cobalto cobre yodo manganeso sin hierro y selenio esto están en parte por millón de la dieta total este es el requerimiento completo digamos el requerimiento que esto es lo que necesita que tenga la dieta hablamos del cobalto que no teníamos mucha información en el país yo también les digo que es muy rara la deficiencia de hierro en pastoreo así que este también eventualmente se podría tachar y estos son los niveles que necesitan de cobre manganeso también suele estar en niveles adecuados pero bueno dejémoslo el zinc y el selenio y fíjense los porcentajes que quedan en la mezcla mineral sugerida que aporte el 50% de los requerimientos es muy poquito por eso es que se recomiendan esas mezclas que suplementan sodio y fósforo que se agreguen como un seguro si es que no tenemos la información al menos el 50% de los requerimientos y ustedes ven que es una cantidad muy pequeña expresada en porcentaje miremos un poquito el tema de minerales en pastoreo en la Argentina ustedes saben que nuestro sistema de producción con bovino y especialmente bovino para carne al menos en la etapa preengorde son fundamentalmente realizados en pastoreo todos los sistemas de cría se hacen en pastoreo por ejemplo acá tenemos niveles de fósforo extractable en suelo se acuerdan que yo les decía que el fósforo era útil tener la información en suelos y acá tienen cómo era la situación en 1980 1990 y prácticamente el 2000 y lo verde es cuando están bien dotados de fósforo y el amarillo sería marginal para especialmente para cultivos ¿no es cierto? pero acá lo rojo ya es también un indicador cuando tienen menos de 10 partes por millón de fósforo extractable de estos suelos probablemente haya algún problema también en los animales que están pastoreando en él y fíjense cómo esa parte roja ha crecido por el uso de la agricultura fundamentalmente y la no fertilización con fósforo de ahí es que salen las recomendaciones para los que hacen agricultura que devuelvan parte de lo consumido el fósforo no tiene un ciclo como el nitrógeno el fósforo extraído de un suelo no vuelve solamente vuelve una parte en las excreciones de los animales en la materia fecal y en la orina pero si es un cultivo se cosecha y todos los granos tienen alta concentración de fósforo y hay una extracción continua de ese fósforo del suelo que no se repone no llueve fósforo digamos no hay captación de fósforo del ambiente como el nitrógeno entonces un país que no toma esos recaudos de cuidar sus recursos le pasa esto tienen fertilizantes muy caros no subsidian los fertilizantes no facilitan las cosas para esto y a la larga vamos a terminar con beneficencia de fósforo en muchos suelos que inicialmente estaban muy bien dotados esto es para la zona nuestra acá toma parte de la Mesopotamia y Chaco y Formosa esto está hecho por el ingeniero Mufarrenge hace varios años fíjense esto es 008 es un nivel muy bajo de fósforo el nivel mínimo de fósforo que se le pide es 015 acá está prácticamente a la mitad en la zona mercedeña y de Curuzú y demás y en todo corriente misiones parte de misiones norte de Entre Ríos también tienen esa deficiencia en pastos de fósforo no así acá del otro lado del río que está mucho mejor 022 por ejemplo acá esta línea son isolíneas que van uniendo lugares donde se muestraron pastos y tuvieron iguales concentraciones de fósforo en el este de Formosa también hay problemas no así en el centro y lo amarillo es lo marginal digamos ustedes van a escuchar hablar mucho de deficiencia marginal es una deficiencia que no siempre está presente no es todos los años etcétera etcétera y a veces hay mucha respuesta y a veces un poco menor pero la respuesta que va a haber al fósforo en la zona roja sin duda que va a ser positiva si miramos el NEA como un todo vemos que corrientes va a tener problemas de fósforo y sodio le digo mayoritariamente los minerales identificados probados digamos puede haber más deficiencias de la que estoy diciendo pero yo le estoy contando lo que tenemos que está confirmado de acá yendo hacia el oeste hay problemas de yodo cuando más lejos del mar estamos más problemas de yodo suele haber y en las alturas ya de la puna sí es importante la deficiencia de yodo incluso en la gente por eso es que hace muchísimos años que nosotros tenemos una ley nacional que obliga a agregar yodo a la sal de consumo humano y eso ha sido un paso muy positivo y ha sido uno de los primeros países en adoptarlo la Argentina de antes ya no es como la Argentina de ahora pero bueno en su momento se hicieron bien las cosas en la zona de centro centro y centro-oeste de Formosa hay problemas con el cobre también en la zona acá de este y centro no tan al centro sino toda la zona más baja del Chaco la zona de esteros de campo bajo hay problemas de cobre pero ese problema de cobre es por un exceso de molibdeno acuérdense de eso que está en negro acá es en exceso y el hierro también está en exceso en esta parte del río hacia la hacia la margen chaqueña del río Paraná también hay casos reportados de deficiencia de selenio en los bajos submeridionales que están en el norte de Santa Fe y que se van allá hasta cerca de la zona de Esperanza por la parte central de la provincia de Santa Fe también hay bajos niveles de zinc en pastos y esos son fundamentos para lo que yo estaba diciendo hace un rato de agregar en una mezcla mineral los microelementos que sabemos que pueden estar causando problemas y miran bien acá en rojo están las deficiencias y acá los excesos que son relevantes para interferir digamos con algunos de los minerales que están aquí entonces acá no podemos recomendar la misma mezcla mineral de los dos lados del río tienen un poco más ampliado esto mirenlo con detenimiento hay las insuficiencias minerales en alguna región argentina y por ejemplo dice fósforo nea corriente norte entre ríos acá debería decir este formosa domo oriental de Santa Fe la región pampeana de licencia subclínica magnesio la zona templada del río salado principal causa de muerte en vacas de cría como yo le decía el otro día y así sucesivamente también acá tienen el sodio para corriente hay problema en alguna medida yo me olvidé de mencionarle hay algunos problemas en el chaco acá en la zona ahí cuando leí me di cuenta que me olvidé de mencionarlo en toda la zona agrícola en general que es apta para agricultura y sobre todo de Santa Fe hacia el oeste hay algunas deficiencias de sodio y también en los albardones de los ríos y riachos porque son material sedimentario que se lavó el sodio llamémosle pero en general en la zona oeste también se usa mucha agua del subsuelo que es salada y entonces no tenemos una manifestación en general de la deficiencia de sodio pero el sodio en pasto es deficiente en muchos lugares sobre todo en el centro oeste del chaco bueno pues tiene acá el cobre hay muchos lugares con deficiencia de cobre y después sí también en algunas partes no está completo este cuadro pero es un buen resumen para que lo tengan en cuenta que estas cosas existen digamos y esto es tal vez hay que aclarar bien de que esto es para pastoreo estamos hablando de pasto bueno vamos a dar un ejemplo de requerimiento y forma de suplementación en este caso vamos a quedarnos con el fósforo acá vamos a mirar miren todos ustedes pues pero vamos a concentrarnos un poquito en una vaca de 400 kilos esto son información de los australianos pero nos sirve perfectamente a nosotros para mantenimiento 6,4 gramos de fósforo por día 1,2 gramos de fósforo por litro de leche producida la producción de un animal con actitud carnicera la producción de leche no es alta pero 5, 6, 7 litros produce en pico de lactancia y para los dos últimos meses de gestación requiere 4 gramos de fósforo por día y está restringido a esa época de la gestación porque es la época donde los huesos se mineralizan y si no tenemos el fósforo disponible le va a sacar a la madre se va a desmineralizar la madre y vamos a tener problemas después con la vaca digamos así que ustedes suman lo que corresponde si está produciendo leche multiplicada por la cantidad de litro de leche que produce una determinada raza o si hay alguna duda póngale 5 litros que no le van a ahorrar y si el animal está preñado grande ya en los últimos dos meses ya el requerimiento se le va a los 10 gramos por día no produciendo leche por supuesto estamos en los 10 gramos por día si redondeando estamos en una vaca de cría en los 10 gramos por día fíjense hay una tablita acá que también nos pueden mirar con mayor detenimiento vamos a vaca con cría de 400 kilos que no gana peso si estamos en una zona muy deficiente o una zona moderada la recomendación de de la gente que trabaja en el norte de Australia dice alrededor de 9 gramos por día si hay mucha deficiencia si es muy marcada la deficiencia y solamente 6 para el moderado recuerden que estamos hablando de un requerimiento promedio de 10 gramos por por vaca por día si está ganando peso la vaca con cría que sería algo un poco extraño al principio de la lactancia con los recursos recursos forrajeros que tenemos ya hay que darle más cantidad 12 y 9 pero más o menos en esta zona estamos bien con la suplementación de un rodeo de cría estaríamos con una porque no es una deficiencia absoluta sino una deficiencia más bien entre moderada a muy deficiente de 6 gramos para arriba sería lo que tenemos que suministrar en corrientes fíjense cómo influye el aporte de fósforo en gramos por día si nosotros queremos darle 10 gramos por día y el fósforo en la mezcla es muy poco vamos a necesitar que el animal consuma 200 gramos por día por cabeza por día si en cambio es de 10 por ciento de fósforo en la mezcla con 100 gramos nos arreglamos para aportar 10 gramos pero estamos más nosotros en esta zona de aportar alrededor de 6 con 5 gramos estamos en 120 gramos por día y ya con cuando nos acercamos a 10 por ciento en la mezcla estamos en los 60 gramos que yo le decía que entre 60 y 80 gramos más o menos es el consumo de una vaca promedio en el año hay épocas del año donde el consumo es alto el consumo de mezcla es alto y en otras épocas donde el consumo es más bajo lo importante que en la época de crecimiento del pasto no le falte suplementación con fósforo porque ahí es donde el animal está produciendo y tampoco que le falte al final de la gestación y mientras esté produciendo leche una vaca seca y vacía podemos darnos lujo que bueno consuma menos o consuma prácticamente nada pero una vaca en producción es ya sea por preñeo o por lactancia es muy importante que reciba ese mínimo de 6 por ciento que decíamos de pópulo en la mezcla y por lo menos entre mínimo de 60 80 gramos por cabeza por día de nuevo quiero insistirle que ese es un promedio del año pueden tener época del año donde le consuman 100 o más gramos por día y otra época donde le consuman 40 por ejemplo 30 o 40 gramos acá hay una pregunta que sería bueno que piensen si tienen alguna alguna sugerencia ustedes se puede suministrar minerales por bien y estable algo dije yo hoy al pasar pero es una una discusión por ejemplo no no es una discusión sino que por ahí por ejemplo supongamos este invierno seco con pasto seco poco pasto y el productor por ahí va a la veterinaria y le dice quiero una una mezcla un mineralizante como le llaman y y se llevan un frasco o unos frascos porque una solución con minerales y vitaminas y le ponen a los animales y se queda tranquilo está bien lo que lo que esa conducta por ejemplo de hacer eso es efectivo o no es efectivo ¿qué piensan? bueno con el chat a la pregunta si se puede administrar minerales por vida inyectable algunos dijeron que sí pero no todos y después dicen a la segunda pregunta que hizo el planteo usted dice no había que analizar qué era lo que necesitaba primero y otros dicen sí se puede pero hay que ver lo que necesita bueno vamos a ver un ejemplo a ver si se aclara el tema lo que ustedes tienen que examinar es el requerimiento neto por día el requerimiento neto es lo que el animal usa por día pero estamos hablando de una inyección así que ya pasamos la etapa de la absorción estamos hablando ya de algo que le inyectamos al animal el fósforo decíamos una vaca con cría alrededor de 10 gramos por día habíamos hecho un promedio general y decíamos 10 gramos por día y el cobre sabemos que el requerimiento está en 4 miligramos por día ¿cuál de estos dos minerales varían por vía inyectable ustedes? es fácil meterle 10 gramos por día en una inyección todos los días fíjense que la mayoría de esos preparados que yo le digo le están poniendo un gramo en la inyección en el caso del fósforo y en el caso del cobre le están dando depende del preparado entre 50 y 200 miligramos incluso ahora ya hay preparado que proporciona 300 miligramos en una inyección dicen que el cobre ¿cómo? que el cobre sería más fácil administrarlo vía inyectable exactamente entonces se trata de el requerimiento de minerales en cuestión porque si tenemos que cubrir estos requerimientos esto es parte de la base que el animal necesita ya es parte de la base que el animal está necesitando con esto no hacemos nada es para tranquilidad de conciencia y que pueda dormir bien el dueño pero no hacemos nada se siente que hizo algo útil y se queda tranquilo pero en el caso del cobre si es efectivo la dosis la inyección por dos motivos los preparados estos generalmente causan una reacción inflamatoria en el sitio de la inyección que hace que se vaya retardando la absorción del cobre que inyectamos generalmente es de tato o grisinato de cobre o alguna otra mezcla o una fuente orgánica con un ayudante que hace una especie de reacción inflamatoria que hace que se absorba un poco más lentamente de absorción lenta y además ese cobre que eventualmente se pueda absorber del sitio de la inyección en exceso va a ir a saturar el órgano de depósito que va a estar casi vacío de cobre por así decirlo va a tener baja concentración si el animal realmente estamos hablando de que el animal realmente necesita cobre va a tener poca reserva en el hígado y va a tener mucha afinidad por ese cobre que está circulando y se va a depositar con la hepatoproteína se va a depositar en el hígado entonces va a haber un tiempo en que la propia inyección va a liberar el cobre y otro tiempo después donde el animal puede retirar de la reserva que se es como que cargó más combustible llamémosle le va a durar más tiempo porque tiene ese una especie de tanque combustible que de ahí va retirando a medida que gasta entonces una inyección con la dosis adecuada de cobre puede durarle entre 2 y 4 meses sin problema y no es lo mismo prácticamente entre 2 y 4 meses en algún momento va a venir a corrar el animal y se le puede dar sin mayores problemas el caso de los macrominerales como el fósforo es yo le diría más un gastadero de plata inútil estamos poniendo un décimo de requerimiento diario y que pasa con el calcio el magnesio el cobalto el calcio decíamos que era terapéutico igual que el magnesio como prevención no nos sirve eso es cuando ya se desencadena el problema del animal caído por una testánea por lo que fuera de una hipostasemia una hipomandesemia es terapéutico y se usa endovenoso y no nos metemos acá porque es de uso terapéutico y en el caso del cobalto que se requiere muy poco del animal 0,1% 0,1 parte por millón en la dieta ¿se puede dar inyectable el cobalto? estaría en una situación parecida al cobre un poco requerimiento por día incluso menor al del cobre ¿qué le dije yo del cobalto? que tenía que estar en el rumen para que ejerza su acción entonces el cobalto tiene que entrar por boca no difunde mucho del sitio de la inyección hacia el rumen más bien si quiere usar una inyección le hago una inyección de vitamina B12 en el rumen ¿se entendió esta parte? ¿sigo para adelante? vamos a entrar ahora en deficiencias más comunes por especies por sistemas productivos y vamos a ir nombrando como hicimos con las vitaminas algunas recomendaciones por ejemplo acá vamos a repetir un poco algunas cosas que dijimos en bovinos en pastoreo lo más común son fósforo cobre sodio también zinc selenio y yodo y el magnesio en rebrotes y verdeos y son pasturas templadas la problemática del magnesio y es una experimentación especial que yo ya la expliqué en la clase pasada si el animal está corral con diertas concentradas los concentrados habitualmente son bajo en sodio perdón si en sodio en calcio y en potasio y que generalmente esto se agrega estas dietas son más bien ricas en fósforo también zinc selenio y algunos otros microelementos también se agregan el cobre suele tener buena biodisponibilidad en los cereales por ejemplo y en las fuentes proteicas pero generalmente ya la premezcla que viene para mezclar con estas dietas concentradas ya tienen la mayoría de los microelementos pero si hay que tener cuidado de que si tenga calcio sodio y potasio sobre todo si el periodo de engorde va a durar un tiempo prolongado que no no suele ser el caso en la Argentina pero igual hay que tomar esa precaución en la Argentina los engordes con raza son más bien cortos pero ahora con la recomendación de la conveniencia en muchos casos de aumentar el peso en faena se tendría que prolongar el periodo de engorde para meterle más quídeos no sé no sé cuán largo esta parte pero le aviso por las dudas que son las cuatro y cinco no sé si usted dice de seguir nomás o falta cinco minutos para terminar ah bueno después hacemos un intervalo y damos la parte de agua cortita ¿sí? dale va a llevar diez quince minutos y después seguimos con el perfecto perfecto sí sí está bien bueno en porcinos también calcio y fósforo acá tienen las relaciones recomendadas acuérdense de esto la biodisponidad de fósforo en granos es de un tercio del fósforo total esto lo van a ver ahora en el práctico el calcio es bajo en los granos ¿sí? la suplementación generalmente es con fosfato monocalcico bicálcico y ácido fosfórico para el fósforo y el carbonato de calcio para el calcio son los lo que más se usa para aportar fósforo y calcio por cima acá hay una palabrita que dice fitasas que obviamente es una enzima que desdobla el ácido fítico de su ligazón con los ligadura con los minerales especialmente el fósforo si nosotros tenemos un alimento donde se incorporan fitasas se incrementa mucho la biodisponibilidad de fósforo y nos evita en la mayoría de los casos una suplementación con fósforo en la dieta y eso tiene implicancia en la parte económica y también en la parte ambiental al haber menos efluente es decir excreciones que salen del sistema con alto contenido de fósforo también seguiendo con porcino el el cines marginal en las dietas típicas de componentes vegetales si usamos proteína animal por ejemplo harina de carne de pescado se reduce la suplementación con zinc porque estos compuestos animales tienen más zinc que los vegetales también si nos pasamos con el calcio derramos mucho a la suplementación con calcio y nos vamos muy arriba van a reducir la disponibilidad del zinc y vamos a tener problemas de paragelatosis por ejemplo la suplementación con zinc se hace con cualquiera de estas sales carbonato sulfato cloruro también el sodio y el cloro son bajos en dietas típicas para porcino basado en maíz soja se le agrega normalmente 0.4% de cloruro de sodio a la dieta para que esto solucionara el problema de todo elemento pero recuerden también que el cloruro de sodio en el cerdo es tóxico ya el 2% de cloruro de sodio si hay problemas de agua si se interrumpe el suministro de agua va a tener una mortandad de cerdo por encefalitis la transferencia placental del hierro en el cerdo es muy pobre y la leche es prácticamente muy pobre en hierro como vimos al principio de la clase anterior el hierro la leche no es una buena fuente de hierro por eso por eso por eso tenemos la anemia del lechón en el sistema sin acceso a la tierra y acá tienen la 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 solución que es una inyección de hierro en aves para crecimiento es decir los llamados comúnmente parrilleros que se faenan a los 45 días aproximadamente la relación calcio-fósforo no tiene nada de raro digamos pero sí para postura donde hablamos de relaciones de 12 a 1 también van a ver un ejemplo de balanceo de esto y el uso de carbonato de calcio acá dice granulado versus en polvo porque aparentemente o no aparentemente está probado que una parte del carbonato de calcio hay que darse dársela granulado para que quede en la moleja y en el estómago muscular digamos y ahí haga su efecto como si fueran piedritas y ahí vaya largando despacio el calcio el el uso de fitasa en la dieta el mismo razonamiento que en el cerdo promueve la absorción del fósforo y menor contaminación ambiental porque bajamos el fósforo dietético había olvidado de prender la batería en aves también en cerdo pero se agrega mezcla minerales completa porque tienen alta tasa de crecimiento no nos da tiempo a corregir nada también la producción de huevos es alta hay poco margen para el error y entonces incluso hay la provisión de el mismo que le provee el pollito de bebé en el esquema de organización integrada también le provee el alimento balanceado para la línea genética que están trabajando habitualmente son híbridos de distintas razas esto por ejemplo es el carbonato de calcio en partículas de 3 a 5 milímetros que es lo recomendado que la mayor parte del carbonato de calcio se aporte como pequeños gránulos y el resto en polvo estamos hablando de aves acá en la práctica que es lo que se hace para cerdo y aves se compran estas premezclas o núcleos y mezclamos si nosotros tenemos maíz y harina de soja por ejemplo se mezcla de acuerdo a la concentración que recomiende el proveedor entre 10 y 25 kilos por tonelada de la de la mezcla maíz soja para lograr un alimento balanceado completo esto también contienen además de contener los minerales macro y micro suelen tener también se puede poner con aminoácidos vitaminas antioxidantes las enzimas estas la pitaza y otras secuestrantes micotoxinas etcétera hay un montón hay una industria enorme alrededor de esto que no no viene al caso en esta materia que es tan general y estas premezclas se compran específicos para cada tipo para cada etapa de ciclo productivo y hasta a veces de línea genética etapa de ciclo productivo decimos por ejemplo lechón residente de estado lechón en recría lechón en engorde o capón en engorde es decir distintas cerdas preñadas etcétera todos tienen distintas recomendaciones de estas premezclas y después bueno van a leer en el programa que dice nuevos elementos son estos que están acá habitualmente no se los considera porque en dietas típicas no suele faltar pero en forma experimental se demostró que también son necesarios el cromo el níquel y el arsénico y la biografía para toda esta parte de minerales y con esto termino esta primera parte vamos a dejar enseguida le explicamos como sigue cualquier libro de nutrición sirve yo vi unas preguntas ahí si se podía estudiar por nutrición humana le recomendaría que no porque puse un libro de nutrición animal hay libros en la biblioteca específicos hay un libro de Underwood y Underwood creo que ya hay traducción de esto de Underwood seguro que hay traducción que es específico de nutrición mineral McDougal también para hay versiones de distintos idiomas hay en castellano también la pueden bajar de la Universidad de Florida es específico para animales en pastoreo después está también babera que es también para animales en pastoreo y si ustedes son hábiles también pueden bajarlo yo no le voy a mandar porque no es legal pero ustedes lo pueden bajar Mufa Reyes están en Facebook en la cátedra y en el aula virtual y en el aula virtual ustedes habrán visto que hay varios varios artículos hay una parte de babera que yo les reproduje ahí en el aula virtual que es como armar un suplemento mineral y ese tipo de cosas que los que tuvieron la inquietud ya lo habrán visto ahora lo que vamos a hacer es un intervalo son 4 y 12 tengo yo 4 y 25 me parece 4 y 20